La iniciativa es planteada por la población adulto mayor de la comuna número 5 que desea adecuar el antiguo CDB para convertirlo en el centro vida de esta población. Se concertó de que quedó de primero la adecuación del puesto de salud y de segundo la creación del centro vida para los adultos mayores en esta comuna. Estamos solicitando los líderes en general, comuneros, presidentes de junta, líderes sociales, que este sea creado en la antigua escuela del CDB y aprovechando que ese sitio está totalmente abandonado. En un documento y con las firmas de respaldo por parte de los líderes, ellos presentaron su inquietud al gobierno local. De este centro vida se irradiarían todos los servicios que contempla la ley 276 de 2009. Son servicios que en realidad van a mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Buscan con esto que se incluya a dicha población brindando atención integral en un solo lugar que concentre las diferentes asociaciones.